Nos dice, ¿por qué se llaman los cuatro cuartos si son cinco? El compás musical de cuatro cuartos, muy fácil. Pero no somos cinco, somos seis. Porque nuestro operador de sonido de hace muchos años ya, Juan Zamora, es quien siempre está preocupado de que todo esto salga perfecto en cuanto al sonido. Juan Zamora le damos un aplauso. ¡Bien, buenísimo, buenísimo! Es la de un patina de Juan Zamora. ¡Bien, buenísimo! En el año 1982, ustedes no habían nacido todavía, pero cantamos y grabamos una canción que se llama La Orquesta. ¡Feliz asiento! Se la saben todos en el colegio, sí. ¡Bien! Bellas melodías En tu conalos violines Primero y segundo Prepararse para tocar El clarinete Dulcemente La trompeta domina toda la orquesta. 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 En cambio el trombón no fue ese problema, soltó, ojo, soltó, 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 soltó. En cambio el trombón no fue ese problema, soltó, soltó. Gracias.